Hola, soy Radic, nos encontramos en el gimnasio OutFitness y el día de hoy vamos a enseñarles un equipo que no se lo encontrarás en ningún otro gimnasio en esta ciudad. Ella es mi amiga Lido y ella nos va a ayudar a enseñarles cómo podemos ocupar este equipo. Esta es una prensa marca Hammer en posición squat. En esta prensa lo que podemos observar es que es una estructura de un nivel muy amplio. Nuestra amiga va a ejecutar 3 series de 10 repeticiones. Si podemos observar en este tipo de equipo, la posición en la que nos encontramos es una posición de cúbito supinar, viendo técnicamente hacia arriba. Y el movimiento es una forma de péndulo donde el peso se encuentra de lastre en la parte más baja de nuestro equipo. Igual, importantísimo, la velocidad de ejecución es algo que no debe de faltar en nuestra rutina, siempre y cuando sea de la manera que nosotros estemos habituados al trabajo. Importante, terminamos la ejecución de nuestras 10 repeticiones. Tres respiraciones fuertes para restablecer nuestra frecuencia cardiovascular. Muy bien, continuamos con nuestra segunda serie 10 repeticiones. Tres, uno, dos, y si podemos observar la velocidad de ejecución de nuestro movimiento es una velocidad constante, no es una velocidad muy rápida para este tipo de movimiento. Y siempre debemos de tener en cuenta que nuestras rodillas deben estar alineadas a un ángulo de 90 grados para evitar lesiones. Vamos, listo, tú puedes. Eso, muy bien. Importantísimo, no olvidemos nuestra frecuencia de respiración al momento de la ejecución. Tres respiraciones fuertes para restablecer nuestra frecuencia otra vez. Si nosotros vemos que con tres respiraciones no se restablece nuestra frecuencia, una tercera y cuarta nos puede ayudar a hacerlo. ¿Lista? Vamos. Lista. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto. Cabe añadir que este equipo no es la única postura que podemos ocupar. La postura que ocupamos ahorita fue para el trabajo de lo que es el cuádriceps, pero también podemos involucrar otras secciones musculares como los isquiotibiales o la sección de los abductores. Hola. Nos encontramos con nuestra amiga Lido. Ahora vamos a realizar ejercicios en el equipo Smith, que es una barra con un riel para guiar nuestros movimientos. Este equipo es muy 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 importante ya que para las personas que pasan de ser iniciales a intermedios pueden realizarlo y de igual forma no sufrir ninguna alteración en su postura. Vamos. Nuestra amiga se va a colocar en una postura para que vamos a trabajar lo que es el cuádriceps. Si observan, sus piernas no están ampliamente separadas a una amplitud normal y la velocidad de ejecución sigue siendo controlada. Su técnica de respiración sigue siendo la misma. Inhalamos muy fuerte en el movimiento de mayor presión y exhalamos de una sola inspiración lo que es la liberación de nuestro aire. Muy bien, Lido. Si observan con este equipo, la espalda de nuestra amiga no sufre ninguna alteración y podemos aislar perfectamente la unidad motora que vamos a entrenar. Terminamos la ejecución de nuestras 10 repeticiones y 3 respiraciones profundas para restablecer nuestra frecuencia cardiovascular. Eso, muy bien, fuerte. Regresamos a la posición inicial. Y una de las ventajas que genera este equipo, si observan, es que su operación es bastante sencilla. No necesitamos llevar a cabo grandes movimientos para poder ejecutarlos. Igual, la velocidad de ejecución sigue siendo constante. No hay ninguna alteración en ello. Nuestra frecuencia de respiración sigue siendo la misma. Si se dan cuenta, he insistido bastante en la frecuencia de respiración. Es algo muy importante ya que las personas cuando empiezan el trabajo de fuerza, con un solo momento de inspiración quieren llevar todo el movimiento y esa es una manera inadecuada de realizar nuestro entrenamiento. Si ustedes observan que con 3 inhalaciones fuertes no se recupera la frecuencia cardiovascular, una cuarta o una quinta nos favorece bastante bien. Como podrán observar, nuestra amiga ha ingresado y salido del equipo sin ningún problema. Y es por eso que este tipo de equipo es muy importante que nosotros podamos y debamos aprender a manipular. Ya que nos va a llevar a un desarrollo de hipertrofia de muy buena calidad. Ok. Muy bien Lido. 3 respiraciones fuertes. Fuerte. Fuerte. Y restablecemos nuestra frecuencia cardiovascular. Perfecto. Muy bien amigos, de este modo nosotros pudimos aprender que en el gimnasio O-Fitness contamos con equipo de verdadera calidad y amplio rango de movimiento. Fuerte. 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 Fuerte.